Me sorprendí Me arrepentí de lo que ayer te prometí Y nunca te lo cumplí No es tan fácil para mí El aceptar que te perdí por siempre Me dieron horas de llorar Al ver que otro está en mi lugar Me duele Y hoy quiero volver contigo Estoy muy arrepentido Quisiera ser el clave de todo el universo Y regresar el tiempo Para que vuelvas conmigo Y lo peor Que no hay opción Para lograr de nuevo tu Bendito amor Siento dolor en mi interior Al ver que todo entre tú y yo Se terminó Y lo peor Que fue mi error Soy el culpable de todo Lo que pasó Ahora doy todo por volver A mi pasado para estar contigo Me dieron horas de correr Abrazarte Abrazarte otra vez Como antes Y hoy quiero volver contigo Estoy muy arrepentido Quisiera ser el clave de todo el universo Y regresar el tiempo Para que vuelvas conmigo Y lo peor Que no hay opción Para lograr de nuevo tu Bendito amor Amor El cielo El cielo Gracias.